Viene, viene la voz de Carlos Palomino, otro integrante de los Echos, cantando Carlos Palomino, aquí está en éxito de Beto Cuestas con los Echos, esto que dice, solo heridas, los Echos Mamita. Y somos los poderosos del ritmo, los Echos Mamita, solo heridas para ti, Flavo. Si es mi vida, te han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar en tu pie partida, te amo todavía. Si es mi vida, te han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar en tu pie partida, te amo todavía. Si es mi vida, te han contado que regresas, volverás arrepentida, a llorar en tu pie partida, te amo todavía. ¿Qué dice Chacaló? Me estoy deshidratando. Saludos para María por su cumpleaños, y de parte de toda la gente de Santanita, Buena María, Salud para Pablito Internacional y su centro de estética, Unisex.